La Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Pasto realizó la jornada de apadrinamiento a los adultos mayores que se encuentran abandonados en fundaciones y centros de ancianatos. Nosotros lo que hacemos en esta jornada es sensibilizar a estos estudiantes para que los apadrinen de una manera más sentimental que económica. Económicamente ellos lo tienen todo con los convenios que realizamos con estas fundaciones, pero acá el apadrinamiento consiste en brindar el afecto, el acompañamiento, el respeto, el leírlos, escucharlos, conocerlos. La campaña fue acompañada por estudiantes de la Universidad Cooperativa con el fin de que sean ellos quienes adelanten sus trabajos de práctica y atención a los adultos mayores. Esta jornada de apadrinamiento que se llama Un Pacto de Amor la venimos realizando en esta administración como una jornada de sensibilización con el acompañamiento en esta oportunidad de la Universidad Cooperativa donde solicitamos un apadrinamiento a estos adultos mayores que por diferentes circunstancias de la vida fueron abandonados y acogidos en los centros de bienestar para el adulto mayor como son las fundaciones Social Guadalupe y la Fundación San José. La jornada denominada Un Pacto de Amor fue bien recibida por los participantes hombres y mujeres quienes desde ahora tendrán un grupo de estudiantes que los apadrinarán en atención integral. La jornada se llevó a cabo en las fundaciones encargadas del cuidado de los adultos mayores abandonados por familiares que buscan sensibilizar a la comunidad del no maltrato y abandono de los adultos mayores.